¡Suscríbete! Uno era especialidades distintas y bueno, había que ensamblar todo eso. No era fácil, no era fácil, pero salió bien. Estuve hablando con Diango y le pregunté si se sentía incómodo, más que nada por la declaración de convidado de piedra, y me dijo que sí al principio. Sí, pobre, porque hablábamos de temas que... Yo le vi la cara, yo le vi, dije, uy, ¿cómo lo integro al programa? ¿Cómo hago? Y ahí lo fui metiendo. Le pregunté lo de la época franquista, si no podía hablar en catalán, en el colegio, y ahí se integró enseguida. Pero sí, bueno, son temas localistas que, bueno, también hay que tocarlos. ¿Ante esa declaración cómo se sintió al aire? ¿Usted se incomodó? No, le dije, sí, me hace sentir incómoda, porque yo quiero que todos se integren, pero pobre, estuvo muy bien, tenía razón. Es muy difícil ensamblar todo eso, chicos, pero salió bien, un lindo programa. ¿Con respecto a la...? No, no, pero no quiero más que vengas ni nada, no, no. Con respecto a las declaraciones, ¿puede dejar a ver en claro para Canal 13? Para Canal 13, ¿qué pasó? ¿Una propuesta quiere ir, no quiere ir? No, 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 no voy a decir nada, no. No, porque estoy en otro canal, queda muy feo decir, estoy en este canal y me quiero ir a otro. No, no, pero bueno. El otro día me lo encontré a Suar, que estaba con la nata, eco de Vila, me los encontré el lunes pasado en el hotel, en el Four Seasons, yo venía de una fiesta y un beneficio. Y entonces me dijo Suar, dice, ay, pero vos no quisiste, porque antes de entrar acá tenía yo dificultades con este canal y entonces me ofreció, si quería pasar, le ofreció a Nacho y a Martín Cuellar, si queríamos, porque es una coproducción nuestra esta, yo soy productora también del programa, si queríamos pasar, y yo dije, no, que me quedaba acá en América. Y él me volvió a reiterar el otro día, digo, bueno, puede ser el año que viene, puede ser. ¿No hay retiro entonces el año que viene? ¿Hay Mirta para rato? Yo hoy te digo que no, pero mañana por ahí estoy cansada y digo, ay, yo termino, basta, ya se acabó. ¿Y esta guerra fría entre canales, cómo lo sientes de la figura? Ahora, en tu cara me suena... Me hablaron de crónica y me dijeron, Mirta, ¿cómo se defiende? Sí, nos defendemos, pero es difícil, es difícil porque no te dejan venir ni del 13 ni de Telefe, no dejan venir gente, a nadie, a nadie, es terrible, terrible. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pero ¿cómo se soluciona? Estás sacando gente de otros canales, despacito. Yo lo... bueno, Yanke Levy me dijo que no, directamente, que no, que no, que los programas de la tarde hablaban mal de la programación de Telefe, que eso los afectaba mucho a ellos. Y el 13 fue el tema de Adrián Suar, que tendría que haber venido, y en el último momento le dijeron que no, y entonces tomó represalia. No, se sintió ofendido, con razón. Yo me hubiera sentido igual, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, la declaración de Suar, que dice que no va a prestar las figuras del 13, ¿corresponde a eso? ¿Está bien? No, Proco de Vila me dijo, espere, Mirta, deje pasar un tiempito, deje pasar un tiempito. ¿Carina Gelinek sí y Leo Farinia no en la mesa? Sí, Carina me gustaría. Carina sí, pero hoy hablaron pestes de Carina en la mesa, pobre. A mí me cae simpática. ¿Y el tema de Mangieri? ¿Va a ir a la cárcel? ¿Cómo está tratando esto? No, está complicado, no, 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 mi familia me dice que no, no, ahora hay que pedir autorización a Granados, que es el nuevo ministro. Pero sería la nota del año. El notón. El notón. El notón. Pero yo tengo una cosa dentro mío, por un lado pienso, bueno, voy a ganar un rating muy alto, pero por otro lado, verdad, yo nunca fui a una cárcel, nunca estuve delante, de acuerdo a la justicia, es el asesino, nunca estuve delante de un asesino. Pero lo primero que le preguntaría si él la mató, lo primero que le preguntaría si usted la mató, me va a decir que no, naturalmente. Todavía estamos ahí hablando, a ver si voy. Pero hay gente que me dice que vaya y otros que no, mi familia directamente que no, mis hermanos que no, ni piensen, ni piensen. Y mi hermana me dice, no le vas a dar un beso, no le vas a dar la mano. O sea que bueno, usted tendría ganas, pero está evaluando la posibilidad. ¿Qué se hizo la cara? Mirá cómo se pintó. Es una pinta, te cuento. Acá, nuestro Palermo viejo. Sí, sí. Estamos festejando en la calle Borritito. Ah, ya sé, por eso no pude entrar, dame la malita. Sí, cómo no. La calle Borritito, que viene el consul italiano. Ah, bueno. Ah, sí, sabía, sí, sabía, sí. La fiesta es en Palermo viejo. Besito para todos. ¿Cómo está la relación, Mirta, de cómo está la relación de usted ahora con Pamela y América? ¿Está mejor? Está bien, está bien. ¿Pero hubo ese juicio que se habló o no hubo una carta documento? No, no, la devolví la carta. No, no, no. No hubo. ¿No hubo? No hubo. Dejar en claro. No hubo ni va a haber. Y con respecto a Moria Kazan, la última. Con respecto a Moria Kazan, que la defendió de la gente, de la revista. Ya pasó, ya lo hablé, ya pasó. No tocó más el tema. No la vas a invitar. No, por ahora no, no. Pero no represalias de nada. Yo le agradecí, estuvo muy gentil. Me sorprendió su buen equipo. Y a Susana también le faltó ahora. Ricardo Montaner, su amigo no se lo dejan estar en Telefe. Y está muy enojada con el canal. No ves, no ves que se prohíben. Es terrible esto. Yo ya lo viví esto, querido. ¿Algún adelanto para el sábado que viene? ¿Quién tiene ganas? No, tengo producción el martes y nos vamos a reunir a ver a quién es. Pero entre quiénes están, un adelantito, a ver. No, el domingo tengo a Valeria Maza y a Macri, la mujer. Y el sábado todavía no. Muchas gracias. Estoy detrás de Franchera y el hijo. Muchas gracias. Chau, querido. Chau. Chau.